Hola, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles desde Ecuador. Soy Elsa Sabando y en nuestro espacio de Conversemos de Letras para Cuéntame un Libro tenemos a una gran poeta. Ella es Elvira Sastre. Elvira Sastre nació el 17 de junio de 1992 en España. Su padre desde muy pequeña le inculcó el amor a la lectura. A los 15 años comenzó a escribir su blog personal al que tituló Relocos y Recuerdos donde publicaba poemas pero también publicaba algunas reflexiones. Estudió filología inglesa en la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente sacó un masterado en traducción literaria. Comenzó su carrera específicamente con su poemario 43 maneras de soltarte el pelo que fue publicado en el año del 2013. A esta le siguieron obras como Baladas de Asfalto en el 2014, La voz a ti de vida en el 2016 y Aquella orilla nuestra en el 2018. En el 2019 publicó su primera novela que se titulaba Días sin ti, la cual recibió premios bibliotecarios específicamente por la trama que ésta presentaba. Se trataba de la vida de dos mujeres que se enamoran, una española y otra estadounidense. La poesía de Elvira Sastre se caracteriza por ser sencilla, directa y bastante cercana a la realidad. Sus versos exploran el amor, la pérdida, la soledad, pero también la búsqueda de la identidad. Elvira Sastre es una activista por los derechos de las mujeres, pero también por la comunidad LGBTI. Ha participado en diferentes campañas y eventos para promover de una u otra manera la igualdad y la tolerancia. Elvira Sastre es una de las poetas más jóvenes, pero también más populares de su país. Sus obras ya han sido traducidas a varios idiomas y también ha participado en diferentes festivales literarios. Hay una cita hermosa de ella que les traigo a ustedes el día de hoy. Y dice, no hay nada más importante que la libertad de ser uno mismo. ¿Qué significa esta cita? Significa que la autenticidad personal es el valor fundamental que tiene un ser humano y que éste no puede salir de sí mismo. Implica que nosotros tenemos la capacidad de vivir bajo nuestras propias creencias, bajo nuestros propios valores, bajo nuestros propios deseos, sin la presión de las expectativas, tanto sociales como culturales. Es esencial que nuestra felicidad y nuestro bienestar dependa única y exclusivamente de cada uno de nosotros. Se basa en que nosotros somos completamente diferentes. No tenemos por qué ser iguales unos entre otros. Todos tenemos nuestras propias características, nuestros propios talentos, nuestras propias experiencias y esto nos hace ser personas completamente especiales. Recuerden, somos libres y no debe importarnos lo que digan los demás, sobre todo cuando quieren dañarnos. Hay datos importantes de Elvira Sastre que debemos conocer. Su primer poema lo escribió solo cuando tenía 8 años. A los 15, cuando abre su blog, éste le permite tener un nivel de popularidad y hoy en día todavía sigue en la web. Es una ávida lectora y ha leído una gran variedad de lectores y de autores que van desde la época clásica hasta la época contemporánea. Es amante de la música, incluso ha escrito letras para algunos artistas. No solo es escritora, le gusta dibujar, le gusta pintar, pero también su mayor pasión es escribir poesía. Les traigo un poema de ella que dice Quiero hacer contigo todo lo que la poesía aún no ha escrito. Cualquiera diría al verte que los catastróficos fallaron. No era el fin del mundo lo que venía, eras tú. Te veo venir por el pasillo, como quien camina dos centímetros por encima del aire, pensando que nadie le ve. Entras en mi casa, en mi vida, con las cartas y el ombligo boca arriba. Con los brazos abiertos, como si esta noche me ofrecieras barra libre de poesía en tu pecho. Con las manos tan llenas de tanto, que me haces sentir que en el mundo el que me toca, y no la chica más guapa del barrio. Te sientas, y lo primero que haces es avisarme. No llevo ropa interior, pero a mi piel le viste una armadura. Te miro y te contesto. Me gustan tanto los hoy, como miedo me dan los mañana. Y yo sonrío, y te beso la espalda, y te empaño los párpados, y tu escudo termina donde terminan las protecciones, arrugado en el cubo de la basura. Y tú sonríes, y descubres el hormigueo de mi espalda, y me dices que una vida sin valentía es un infinito camino de vuelta. Y mi miedo se quita las bragas, y se lanza a bailar con todos los semáforos en rojo. Beso, uno a uno, todos los segundos que te quedas en mi cama, para tener al reloj de nuestra parte. Hacemos de las despedidas media vuelta al mundo, para que aunque tardemos, queramos volver. Entras y sales siendo cualquiera, pero por dentro eres la única. Te gusta mi libertad, y a mí me gusta sentirme libre a tu lado. Me gusta tu verdad, y a ti te gusta volverte cierta a mi lado. Tienes el pelo más bonito del mundo para colgarme de él hasta el invierno que viene. Gastas unos ojos que hablan mejor que tu boca, y una boca que me mira mejor que tus ojos. Guardas un despertar que alumbras las paredes, antes que la propia luz del sol. Posees una risa capaz de rescatar al país, y la mirada de los que saben soñar con los ojos abiertos. Y de repente pasa, sin esperar, lo ha pasado. No te has ido, y te echo de menos. Te acabo de besar, y mi saliva se multiplica queriendo más. Cruzas la puerta, y ya me reclamo los dedos para guardarte. Paseo por Madrid, y te quiero conmigo en cada esquina. Si la palabra es acción, entonces ven a contarme el amor que quiero hacer contigo todo lo que la poesía aún no ha escrito. Me encanta, maravilloso. Y voy nuevamente a repetir esta pequeña parte que dice, Quiero hacer contigo todo lo que la poesía aún no ha escrito. Si ella siente, ¿verdad? Esta parte donde dice que ya ha expresado prácticamente muchas cosas a través de la poesía, pero tiene la presencia ya de este o de esta para decirle, ¿Sabes qué? Hay algo que yo no he podido escribir. Y qué bonito, porque dentro de la sociedad todavía existen personas que se quieren bonito, y que quizás necesita tenerlo presencialmente para decirle, Mira, aquí estoy, siento algo por ti, y eso es agradable, ¿no? ¿Qué es lo que significa este poema? El poema explora la intensidad que tiene el amor, la pasión y el deseo en una relación. La autora expresa el anhelo por una conexión profunda con el ser amado. Yendo más allá de lo que las palabras pueden expresar. Es una celebración entre el amor y la pasión. La autora nos invita a explorar la belleza, la intensidad, la conexión humana, y atrevernos a vivir experiencias que van más allá de lo convencional. Nuestra escritora ha logrado llegar a un público joven que la ha conocido a través de las redes sociales y por su faceta más lírica ha llenado también muchos corazones. A pesar de ello, la escritora está convencida que ni la poesía ni la narrativa tienen una edad. Algo que ha querido demostrar en su novela es específicamente eso. Y es de que todas las personas de diferentes edades tenemos preocupaciones, pero también tenemos vivencias. Hay otro poema que les traigo que dice Lo reconozco. Debo reconocer que quizás no estés en el sitio justo que mereces, ese que nunca desocupo. Debo reconocer que quizás no te necesite de esa manera, tan violenta de los animales que jadean miseria, aunque yo sea uno de ellos. Que quizás esto sea otra cosa más tranquila, propia de aquellos a los que les cansa más una sonrisa que la propia vida, aunque yo sea uno de ellos. Debo reconocer que no le pongo ni puertas, ni ruido, ni alas a este amor que a veces nos espera, tras las puertas y otras se lanzan con violencia sobre nuestros cuerpos desnudos. Debo reconocer que no tengo miedo, pero tengo heridas. El poema explora algo complejo en el amor, las dudas. Estas dudas que pueden hacer surgir, o que en este caso pueden destruir, una relación. Nuestra escritora reconoce que el amor a la otra persona debería ser no perfecto, ni tampoco convencional. Si relacionamos lo que la escritora nos desea expresar, Hay una pregunta que traigo para ustedes, y espero que la contesten en los comentarios. ¿El amor no debe ser algo convencional? ¿Qué creen ustedes? Debemos tener para el amor autenticidad. El amor verdadero surge de forma natural, de forma espontánea, cuando dos personas se conectan a un nivel muy profundo. No debe ajustarse a las normas que las otras personas establecen. El amor es completamente diverso. Cada persona es única, es especial, tiene sus propias características. Hay otro punto importante. El amor es libre. Nadie puede oprimir esa libertad. Debe ser un espacio entre las dos personas, y estas dos personas no solamente se miran, sino que crecen juntos. El amor es un proceso dinámico. Se transforma con el tiempo, va evolucionando con el tiempo. No debe someterse a estar ahí en la misma forma desde que iniciaron, viviendo por 10, 14, 12 años en la forma tradicional. El amor es pasión. El amor no debe tener monotonía. Debe mantener viva la llama de la pasión. Debe ser una completa aventura. El amor es comunicación. Atentos con esto. El amor tiene que ser prácticamente bastante abierto para que exista la confianza de poder comunicarse sin temor a que la otra persona se enoje. El amor es confianza. Esta confianza es la base de una relación sólida donde el amor no se hace ni posesivo ni celoso. El amor verdadero también implica respeto. Respeto por la individualidad. El respeto por los gustos, los valores y las tradiciones que tiene cada uno. El amor es empatía. Es la capacidad de ponerse en el zapato del otro. Es la capacidad de comprender los sentimientos y lo que le ocurre al otro. El amor también es compasión. Se basa en la felicidad. Si no, también tiene una forma de acompañarse en los momentos más difíciles. La persona a la que se dice que se ama tiene que ser un refugio donde ambos se sienten comprendidos, apoyados y aceptados. En resumen, el amor no debe ser algo convencional porque la autenticidad, la diversidad, la libertad, la evolución, la pasión, la comunicación, la confianza, el respeto, la empatía y la compasión son los pilares fundamentales de toda relación sana, pero también de una relación plena. Elvira Sastre, la escritora de hoy, ha logrado establecerse como una figura influyente dentro de la poesía contemporánea. Ha tocado estos temas tan fuertes, tan universales, tan sensibles. Su habilidad para expresar sus emociones son tan complejas, pero tan profundas, tan amplias y tan bellas. A través de sus poemas nos invita a pensar, pero también nos invita a explorar nuestras propias emociones, nuestras propias experiencias. Y a la vez nos regala algo muy bonito, el espacio de sentirnos completamente comprendidos. Les invito a revisar mucho más de la escritora Elvira Sastre. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo episodio de Conversemos de Letras. Un saludo desde Ecuador. Cuídense mucho. Conversemos de Letras.